¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Hotel Dusk! Bueno, en la parte anterior, después de hablar un poquito con nuestro amigo Louis, le iba a llamar Larry, a ver, sí me recuerda un poquito a Larry de los Ace Attorney, pero ese no es su nombre. Y después de terminar de hablar con él, nos llevamos la revista esta que está en el que estaba buscando Ed. Luego nos fuimos a la oficina del señor Smith y nos colamos de manera muy legal para recuperar la cajita roja. O sea, en un inicio ya tenemos los dos objetos que necesitamos, seguro que nos podemos ir del hotel antes de que ocurra algo horrible que nos obligue a quedarnos. Y ahí estábamos, queríamos mirar un poco más la habitación porque como mínimo queríamos mirar la lista de la gente que se estaba hospedando, así que vamos a continuar. Sería esta. Vale, a ver que podemos cotillar por ahí. Sí, estaría bien apartarme de ahí. Vale, seguramente aquí están los papeles de la gente, vamos a mirar antes el resto de la habitación. A ver, aquí hay una tele como con DVDs y tal. Creía que no me iba a dejar mirarlo por un momento. ¿Y qué tele más chiquita? Bueno, es que esto también era como en los 70 o algo así. ¿Otra tele? Smith no debe de hacer otra cosa. Nada fuera de lo normal. Papeles y algunos libros. Este era al cielo mismo. El cajón está abierto. Parece un folleto turístico y un mapa. El archivador está lleno de hojas de registro del hotel. Vaya, era el sitio este. No sería mala idea echarles un vistazo. Aquí está. Ah, sí, el supuesto impostor, ¿no? El nombre Kyle Hyde aparece escrito en uno de los formularios de registro. Se alojó en la 217 el 30 de junio de 1979. Parece que Smith no me mintió. Era cierto lo del huésped con mi mismo nombre. ¿Y entonces por qué Louie dijo que no había nadie? ¿O él aún no estaba...? No me gusta que se haya ido la música. No me dice nada más, ¿no? Ah, mierda, creo que me ha salido. Lo mismo. Vale, un segundo, gente. Ya está. Volvió la música. El cajón está cerrado. 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 Vale. Pues... Nada. A ver... Por aquí. Hay periódicos sobre la mesa. Parecen de hoy. Smith ha colgado un certificado o algo así de la pared. Bonito sofá. Una vez estuve un mes entero durmiendo en uno como este. Eso es malo para tu espalda, Kyle. Ah, vale, esto es lo mismo. Creía que me iba a hablar de la mesa en sí. Sí, dice exactamente lo mismo. Pero por un momento no sabía si le había dado los papeles de nuevo. Hay una foto de una calle con ladrillos en la pared. Vale. ¿Y esta puerta a dónde lleva? Bueno, no voy a llamar. No se abre. Vale. Pues solo me queda mirar el escritorio, ¿no? No hay nada más así. No sé si me pillará o algo el señor. Lo que me dijisteis es que sí que podía haberla cagado al usar la palanca. Podía haber hecho mucho ruido y que me hubiera pillado. Hay un montón de notas y recibos en el corcho. Aquí no parece haber nada interesante. Hay un calendario a la izquierda de la mesa. Uh, hay un día marcado. El 5. El día 5 de diciembre está marcado en el calendario. Tiene una marca. ¿Qué tiene de especial el 5 de diciembre? Vale. Hay un teléfono en la mesa. Quizá debería aprovechar para hacer llamadas internacionales. Y que les cobren un montón al hotel, ¿no? Hay un par de periódicos sobre el escritorio. Mira esto. La sección de deportes. ¡Qué sorpresa! Solo hay un boli. Por un momento creía que era una taza de café. Sobre el escritorio hay una tarjeta. Oh, feliz cumpleaños. Ah, lo del día 5 será por lo del cumpleaños. Hay una libreta y una tarjeta sobre la mesa. ¿Pone Jeff abajo? Una tarjeta de cumpleaños. Hay un mensaje escrito en la tarjeta. ¿Quién será esa tal Jenny? Felicidades a mi querida Jenny. Oh, a lo mejor es su hija o algo así. En la libreta pone que es el registro de mantenimiento. Hay algunas anotaciones. 26 de diciembre. Limpieza de armarios. Puse las cosas olvidadas por los huéspedes en el cajón 3. Sí, lo miré antes de leer esto. Puse las hojas de registro de los clientes en el cajón A. Hay un libro sobre hockey encima del escritorio. Es un certificado enmarcado. Eh, ya está, ¿no? O sea, realmente ya había mirado todo lo que tenía que mirar. Bueno, me ha salido, es cierto, lo de la pregunta sobre Jenny era y sobre esto. Aquí no sé si había algún cajón más que podía mirar. Creo que no. O sea, el importante era el 3. Pues ya está, hemos terminado, ¿no? No sé si me dejo algo. Supongo que Kyle tendría que decir algo de... Ya tengo todo lo que necesito, pero la verdad es que no lo sé. Yo voy a salir. Tengo preguntas que hacer y eso de todas maneras. ¿Me pillarán? ¡Ups! A ver, al menos ha sido Louie. Podría haber sido peor. ¡Eh, agente! ¡Eh! ¡Oh, eres tú, Louie! ¿De dónde sales? ¡Oh, no! ¡Hola, Louie! ¿Qué tal, Louie? Espérate, vamos a guardar por si podemos cagarla o algo. Que me da un poco de miedo lo del game over. Vamos a ver. Louie no sé si sabrá algo de lo de la fecha o la Jenny esta. Algo me dice que no. ¿Qué quieres? Te acabo de ver salir de la oficina. ¿Qué hacías ahí? Como que se lo voy a contar, eh. Cosas mías. A ver, las dos son más o menos lo mismo. Diría que esta es menos borde, así que es la que le voy a dar. Cosas mías. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué te preocupa? En serio, tío. ¿Qué hacías husmeando en la oficina? No habrás estado hablando con el viejo Smith, ¿no? Ya sabes, largándole cosas sobre mí. ¿Sobre ti? Eso mismo. No me gustaría que le hablaras de mi pasado en la ciudad. ¿Le has contado algo? No, no, no voy a ser cabrón con él. Cada más este me puede hacer que me echen. Contándolo lo de que me he colado aquí. No hemos hablado sobre él. Tranquilízate, Louie. No hemos hablado sobre ti. No sabes qué peso me quitas de encima. Estaba a punto de darme un ataque. ¿Agente? Sí. Antes me dijiste que dejaste la poli y que ahora trabajabas de vendedor. ¿Lo dijiste en serio? Supongo que puedo fiarme de él. Sí, a ver, vamos a decirle la verdad. Yo creo que nos va a traer más problemas intentar ocultarlo. Claro que iba en serio. ¿De verdad? Ya me dirá entonces por qué te has colado ahí. ¿Agente Hyde? Viendo cómo actúas, nadie diría que eres un vendedor. Dime, ¿qué te llevó a dejar tu trono de gran poli? Ah, no, que me dijiste que te largaron ellos. ¿En qué diablos te metiste para que te quitaran la placa? Pues... Flashback. Al habla Hyde. Hyde, tengo malas noticias. Se trata de Bradley. El... ¿Qué diablos? ¿Cuántas veces me van a poner el mismo Flashback? Por lo menos me podían poner cosas nuevas. ¡Eh! ¿Qué pasó? Metí la pata en un caso de infiltración. ¿En serio? Ocurrió hace tres años. Mi compañero y yo teníamos un caso entre manos. Estábamos investigando una serie de robos de obras de arte. ¿Ladrones de arte? ¿Te refieres a...? La banda se hacía llamar Nile. ¿Te suena? ¿Has dicho Nile? Uh, este sabe algo. ¿Él era parte de la banda? Un momento. Así que te suena, ¿eh? ¿Habías oído antes ese nombre? A la cárcel vas a venir a robar. ¡Pues claro que sí! ¿Te infiltraste en la banda? No, a mí me tocó quedarme en la oficina. Papeleo y mal café, ya sabes. ¿Entonces fue tu colega quien se infiltró en Nile? Sí. ¡Menuda movida! ¿De qué me hablas, Louis? ¿Quién iba a imaginar que encontrarte aquí aclararía ese turbio asunto? Uh, este está muy involucrado, ¿eh? Ahora todo tiene sentido. Así que eso fue lo que pasó. A ver, a ver, a ver, a ver. Amiguito, cuéntame. Un momento. ¿Se pasó o qué? ¿Qué tiene sentido? Es más o menos lo mismo. ¿Pasó o qué? ¿Cómo que eso fue lo que pasó? Nada, nada. ¡Louis! ¡Louis de Nono! ¿Quién es Rosa? ¡Mierda! Sí, Rosa. ¡Otra vez perdiendo el tiempo! Me pillaron. ¿Qué contestación es esa? Deberías tener más respeto y pedir perdón. ¡Todavía tienes trabajo en el restaurante! ¿Has terminado ya de preparar las mesas? ¡Que si es la hora de abrir! Es que... ¡Ahora iba para allá! No hace falta que te enfades tanto. ¡Pues deja de gandulear y ponte a trabajar! ¡Que sí, que sí! Ya voy, pero no me des más la brasa. ¡Muévete de una vez! ¡Lo me seas impertinente! ¡Está bien! Adiós, Louis. ¡Louis se va! Bueno, al menos él se pensaba que yo estaba hablando dentro con el tipo. No se piensa que me he colado. No ha cambiado nada. ¿Eh? ¿Que no ha cambiado nada? Pues... Juan... ¿Eh? ¿Qué ocurre? Algo le está pasando por la cabeza. Eh... 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 Lo mismo. Técnicamente es lo mismo. Eh... ¿Qué ocurre? ¿Le preocupa algo? Pues ahora que lo dice... ¡Louis y usted! Vamos, ¿en qué está pensando? Pues no será que usted... No será que usted... ¿Sí? Usted conoce a Louis de algo. ¿Me equivoco? A ver, dijo que no hablara de su pasado, pero tampoco es como que no pueda decir, le conozco, ¿sabes? Sí, la conozco. Los... Oh, no. Eso no ha sido bueno. ¡Mierda! Tenía que haber mentido. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Estaba segura de haber oído a Louis llamarle a Agente Hyde... Oh, mierda. Sabía que no eran imaginaciones mías. ¿Qué? No, no es nada. Solo pensaba que si ya le conocía a usted de antes... Verá... Es que me gustaría preguntarle una cosa. Me está dando miedo, joder. Sí que... Sí que lo de Cotilla se lo merecía bien esta señora, ¿eh? Pregunte. Me resulta algo violento, pero me gustaría preguntarle... ¿Qué hacía dentro de la oficina? Por el pasado de Louis. Oh, no. ¿Su pasado? Eso es. ¿Qué hacía antes de que apareciese por aquí y todo eso? Usted le conocía, ¿no? ¿Podría contarme qué hacía antes de venir al hotel? Uf, debería mentir aquí, ¿eh? Me muero de la curiosidad. Joder, es que claro, ahora ya sabe que nos conocemos. Voy a intentar no hacerlo. Pobre Louis, se merece volver a empezar. Aunque sea un gandul. Mejor no hablar sobre el pasado de Louis. Que si no, Louis me va a odiar. ¿Su pasado? ¿Por qué? ¿Lo es evidente? Sé que oculta algo, estoy segura. ¿Que oculta algo? ¿Qué quiere decir? Ya hace tres años que Louis empezó a trabajar aquí. Y nunca ha hablado sobre su pasado, ni una sola vez. Hay gente que no le gusta hablar, simplemente. Yo soy muy introvertida. Yo no me pondría a hablar de mi pasado, incluso aunque no haya hecho nada extraño. Que la gente sepa. Esconde algo, a mí no me la da. Sí, ¿y qué cree que oculta? Apostaría la paga de un mes a que no es nada bueno. ¿Nada bueno? ¿Usted me entiende? Seguro que tiene antecedentes penales o algo así. Es un hombre demasiado misterioso. ¿Puedo preguntarle algo? Se le ha ido la pinza. ¿Misterioso? ¿Louis? A ver, creo que el primero se lo va a tomar mal. Así que vamos a ir al segundo. ¿Cree que es misterioso? Sin duda. Rosa nunca se equivoca con estas cosas. Ese chico ha tenido problemas con la ley. Estoy segura. A ver, tiene buen olfato la mujer. Aunque viendo a Louie tampoco es muy difícil imaginarlo. ¿Eh? Esa cara es nueva, Kyle. ¿De qué se sorprende? ¿Qué es lo que pretende? ¿A qué viene eso? Una mujer como usted... ¿Qué trata de decirme? Lo que oye. Vamos, tiene ya una edad para ir por ahí juzgando a los demás. ¿No cree? ¡Uh! ¿Y qué? Se la suda. Pues que no deja de sorprenderme que diga eso sobre el pobre Louie. Ahí, defiéndele. La verdad, esperaba más de usted. ¡Uh! Kyle no se corta, ¿eh? ¿Es que me equivoco? Evidentemente. Louie es un buen tipo. Puede que algo vago, pero nada del otro mundo. Entiendo que le parezca algo sospechoso, pero no tiene de qué preocuparse. No era más que un repartidor de pizzas en el East Village. La verdad es que le pega lo de repartidor de pizzas. Y no ha cambiado. Sigue fiel a la ley del mínimo esfuerzo. ¿Lo dice en serio? ¿Eso era todo? Contarle la verdad seguro que era game over directamente. Vaya, no sabe cuánto siento haberle hecho perder el tiempo. Nos libramos. Uf, no sé si es buena idea hacerle estas preguntas a Rosa, ¿eh? Es que creo que me dijeron algo de que... Debía de tener cuidado al preguntar ciertas cosas a la gente equivocada. Y es como que seguramente se puedan dar cuenta de... Oye, ¿cómo sabes tú eso? ¿Sabes? Pero claro, ¿a quién se lo preguntaríamos si no? ¿Al propio Smith? ¿Sabes? Se va a dar cuenta de que me he colado. A lo mejor es a Rosa. ¿A quién se lo puede sacar? Pero antes voy a guardar. No me fío un pelo. No. No. Vaya, se va. Mierda, esperaba que se quedara aquí. Tengo que marcharme ya. La cocina del restaurante me espera. Rosa acaba de hablar y se marcha. El busca. O sea, tengo que ir a mi cuarto a coger el teléfono. Tengo que llamar a Rachel. Vale. Vale, entonces voy a esperar un poquito antes de guardar. Cuando ya vaya a haber alguna conversación o algo así. Para arriba. Ya está un poco tenso ahí, ¿eh? Entre lo de Louis que nos había pillado y luego Rosa metiendo cizaña. Pobre Louis. Bueno, al menos a Kyle no le ha importado defenderlo un poco. Ha sido buena gente. Rachel. Es hora de llamar a Rachel. A ver, ¿qué me cuenta esta mujer? Aquí Red Crown. Soy yo. ¿Me buscabas? Sí. ¿Qué querías? Te paso con él. Hyde. Quería preguntarte una cosa. En ese hotel Dusk, ¿hay un tipo llamado Louis de Nono? De Nono, pues... Sí. Es el Botones. Le conozco de Manhattan. Me dijo que se fue de la ciudad y vino aquí hace tres años. ¿Qué le conoces? Sí. No era más que un buscavidas que se dedicaba a virlar carteras en el metro. Tuve que empapelarle no sé ni cuántas veces. ¿Pasa algo con él? He estado hablando con un amigo del departamento de policía de Los Ángeles. Resulta que es quien lleva el caso Nail y me ha dicho que... ¿Que lleva el caso Nail? ¿Tienes amigos trabajando en ese caso? Sí, bueno, conozco a algunos tipos. El caso es que tomando una copa ha salido el nombre de ese hotel Dusk. Y también ha mencionado al tal Louis de Nono, que trabaja ahí. Ay, perdón, que me ha salido... Pensaba que me estaban llamando, que me ha salido una notificación rara en el boom. Parece que Nail va detrás de tu amiguito. No le veo mucho sentido. Louis no es más que un ratero de tres al cuarto. No creo que Nail se moleste por alguien como él. Hace tres años hubo un asesinato en un almacén de Manhattan. Le dieron pasaporte a un chaval llamado Danny que tenía tratos con Nail. La policía de Nueva York lo achacó a un ajuste de cuentas entre mangantes. No se quebraron con la investigación. Ni testigos, ni pistas, ya sabes. ¿Qué tiene todo eso que ver con Louis? Relójate, Hyde. No seas tan impaciente. Como te decía, parece que el tal de Nono está metido hasta el cuello. La noche que liquidaron a Danny hacía de correo y llevaba cierto dinero para Nail. Ya te imaginarás que al igual que la vida del chico, la pasta voló. En la calle se rumoreaba que Danny y Louis eran íntimos. Y ahora viene lo bueno. Al chaval le dan boleto y... ¡Louis se esfuma de repente! Así que ahora Nail quiere su dinero y va tras la pista de De Nono. Y parece que finalmente dieron con su paradero el mes pasado. Oh Dios, vienen para acá. Uh, va a ser Louis el que muera. Bueno, a lo mejor se cargan a otro por accidente. ¿El mes pasado? Entonces, no me explico que aún no esté criando malvas. Lo toman por una simple marioneta. Creen que hay alguien detrás que mueve los hilos. Ya me entiendes. Nail. Este es el último lugar en el que esperaba oír de nuevo ese número. Será una coincidencia. No estoy tan seguro. ¿Tú crees? Supongo que sí. Oh, y hay una cosa más. ¿Sabes de dónde venía el dinero de Nail que Danny llevaba cuando le liquidaron? Era el pago por unas obras de arte robadas. ¿Cómo has dicho? ¿La pasta provenía del caso en el que Bradley estaba trabajando? Podría ser. Eso significa que Louis... Exacto. Quizás sepa cosas sobre Bradley que todos los demás desconocemos. Bueno, habrá que sacarle la información a la fuerza. Ya ves. Por cierto, Hyde. ¿Has encontrado los objetos de la hoja de pedidos? Eso ya está solucionado. No te preocupes. Perfecto. Los negocios son los negocios. Bueno, seguimos en contacto. ¿El amigo de Louis tenía tratos con Nail? Creo que Louis y yo vamos a tener una pequeña charla. Sí. En una habitación atado. ¿Dónde está Louis? Vale, eso se lo podré preguntar a la gente. ¡Uh! ¡Avanzamos! 5 y 50. O sea, 6 menos 10. Está a punto de abrir el restaurante. Vale. Salgamos. Creo que aquí no tenía nada que hacer. Vamos para abajo. Uh, ¿quién está ahí? ¿Eh? Alguien se acerca por el pasillo. Hola. Es Smith. Antes de hablar con Smith voy a guardar. Creo que me puede largar muy fuerte si descubre que... Vale, guardemos. Es que yo creo que este es el peor tío que le puedo preguntar estas cosas. Yo creo que me va a largar muy fuerte. ¿Tiene un momento? ¡Claro, dígame! Si le enseño a la caja roja lo mismo también me ha hecho. ¿Dónde está Louis? ¿Dónde está Louis? De Nono. Ni idea. Y ya que hablamos de él, Rosa me ha contado su pequeño secreto. Ups. Me ha dicho que De Nono y usted son viejos amigos. Podríamos decirlo así. Tengo un asunto del que hablar con él. Entiendo. Ahora debería estar en el restaurante preparándolo todo para servir la cena. Supongo que puede encontrarla en la cocina o en su cuarto. ¿En la cocina? ¿Y como ese tipo cocina? ¡Exacto! La cocina está atravesando la despensa justo por esta puerta. Si no está allí, búscale en su habitación. Disculpe que no vaya yo misma a buscarle, pero ahora estoy algo ocupado. Pase por aquí. No creo que tenga problemas para encontrar la cocina. ¿Es todo? Bueno, tengo que irme ya. Vaya, no me dejo preguntarle lo otro. A ver, tampoco creo que fuera buena idea. Se va a notar mucho que me he colado en la oficina. No sé, creo que es casi mejor hablarlo con Rosa antes. Smith termina de hablar y se marcha off con Louie. A lo mejor a Louie se lo puedo preguntar, aunque no sé si él va a tener idea. Bueno, me dijo que entrara simplemente. Zona nueva. A ver, ¿hay algo interesante en las plantas? Una planta en una maceta. Me pregunto si alguien le hablará. Hay una maceta con una planta en un rincón. Aquí tiene pinta de que en algún momento puede haber una pista o algo así. No sé, o sea, poner para investigar solo unas plantas. Ahí tenemos despensa, lavandería, cuarto de contadores, cuarto de louis, cuarto de calderas. ¿Me puedo colar en los demás sitios? Estaría bastante guay. No creo que me deje, pero por intentarlo. ¡Uh, sí que puedo! ¡A robar! No creo que pueda hacer mucho aquí ahora, pero... Tiene una gran manilla. Es un calentador de agua. Ay, me había parecido que os había seleccionado algo por un momento. Eh, no parece que haya mucho aquí. Parecen algún tipo de tanque de almacenamiento. No me dan buena espina. ¿Por qué? Ni que fuera a tener residuos radiactivos o algo así. Una caja de madera. ¡Hurra! ¡Hurra! Me encanta tu entusiasmo, Kyle. Vale, no parece que haya nada. La verdad es que esta sería una buena escena del crimen. El cuarto de Luis lo vamos a dejar para lo último. Cuarto de contadores. Lo puedo colar en todos sitios como si no. En el fondo de la habitación hay un armario. Y no tiene nada de especial ese armario. Les dejo a todos con un apagón, ¿sabes? Han quitado la tapa de la caja de los fusibles. Parece la tapa de la caja de los fusibles. Uh, puede que en algún momento se vayan las luces y por eso tenga que mirar esto. La caja de fusibles está llena de botones, indicadores y toda esa para Fernani. La música de exploración normal cambiará cuando ocurra el asesinato o lo que sea. Porque ahora mismo es como una música muy feliz. Y hombre, digo yo que cuando alguien haya muerto no debería mantener esta musiquita. La caja de fusibles está cerrada con una tapa. Eh, sí, esto era lo que habíamos leído ya antes. Pues no hay mucho por aquí. La bandería. Por lo menos nos vamos familiarizando ya un poco con los sitios. Parece una plancha pesada. Rosa debe de tener brazos de hierro. Una percha. Una sola ahí abandonada. Es un colgador. En la tabla de planchar no hay nada. Es una cajonera de madera. El cubo de la basura está vacío. Al menos Louie ha hecho algo bien. Pobre Louie, cómo le meten cizaña, ¿eh? El carro de la lavandería está lleno de sábanas sucias y todo eso. Hay una cajonera de madera al lado de la lavadora. La lavadora está vacía. Pero qué pedazo de lavadora. Supongo que la necesitan para hacer toda esa colada. No soy ningún experto, pero juraría que eso es un bote de lejía. Hay un estante sobre la lavadora. Vale. Esto lo había mirado. El carro de la lavandería está lleno de sábanas sucias y todo eso. Dentro de la lavadora no hay nada. Es una lavadora industrial. ¿Qué lavadora? Quizá luego lave mis calcetines. Una lavadora enorme solo para lavar tus calcetines. Aquí no han puesto mucho detergente, ¿qué digamos? Apuesto que esto es lejía o algún otro quitamanchas. Parece un limpiador o algo. Es un bote de limpiador casero. Miedo me da. Sí, la verdad. Y ahora que digan que ha sido Louis el que lo ha hecho y ya nos tiramos. Vale, nos queda... Vale, dijo que a través de la despensa se llegaba a la cocina, ¿verdad? Entonces ya sería cuarto de Louis y la despensa. Entonces me voy a quedar por aquí, creo yo. Vamos a dejar aquí este vídeo. Y para la próxima nos vamos a mirar estos sitios. ¿Uy? ¿Qué te ha pasado, Kyle? Espérate, voy a darle otra vez. Me he rayado. Se me ha bugueado, Kyle, gente. Problemas de la DS cuántica. Vale. Vamos a guardar. Vale, gente. Pues dejamos aquí esta partecita de Hotel Dusk. Ya lo continuaríamos para mañana. Seguramente el vídeo de mañana de Hotel Dusk sea ya el último hasta que vuelva de las vacaciones. Espero que no se muera nadie porque como metan ahora el asesinato nos vamos a quedar súper colgados hasta que vuelva dentro de tres semanas. Es que me voy el día 2 y justo Hotel Dusk no va a dar tiempo ya que lo grabe otra vez. Entonces eso, esperemos que no se quede súper interesante ahora que aún estamos empezando. Porque va a doler mucho si no, la verdad. Y bueno, mañana tenemos también el directito de Zelda Tears of the Kingdom, ya sabéis, a las 7 de la tarde de España en Twitch y YouTube. Así que nada, chicos, pues antes de despedirme, darle las gracias a todos los miembros del canal por el gran apoyo que nos están dando. Y recordar que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse que está más abajo. Si os ha gustado el vídeo os animo a dejar un like, un comentario y a suscribiros al canal. Muchas gracias por ver y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!